No, pero oye, de allá, de allá, de allá, hasta aquí, aquí ya se tiran ya. Ya no te puedes ir con nadie, al final te venía, ya te puse. No, si lo que han venido, yo voy a venir, San Pablo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mire, va a haber. Joder. 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 Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, agarrón.